A diferencia de políticos arribistas o de la élite, profesaba un sincero y profundo amor al pueblo. Así como no hay nadie con la vocación democrática de Madero, tampoco ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general Cárdenas, ni tan convencido de la causa de la justicia social. Por ejemplo, ya siendo presidente, ya en el poder, en 1935, escribió en sus apuntes lo siguiente, acabar con las miserias que sufren las gentes está por encima de todos los intereses. Y sostenía, viviendo junto a las necesidades y angustias del pueblo, se encontrará con facilidad el camino para remediarlas. Aunque también confesaba con sabias y tristes palabras que había podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces, pienso más, se lamentaba en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Para los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política, lo principal es el amor al pueblo. Además de ser un auténtico humanista y de poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Política, entre otras cosas, es manejo de tiempos. Asunto que suele resultar esencial y definitorio. Unos días antes...